A esta hora vamos a conocer detalles de lo que es la reunión de alto nivel que se celebra en las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la cultura como pilar fundamental de todas las sociedades. Ahí participa el ministro de esa cartera por nuestro país, Ernesto Villegas. Veamos. ...de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, excelencias. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, ratificamos nuestro firme compromiso con la promoción de un mundo caracterizado por la diversidad, el respeto y la cooperación internacional que realce la esencia de nuestras historias comunes y diversas, y que se alinee con las titánicas pero impostergables tareas del desarrollo que aún tenemos por delante y donde las Naciones Unidas han de ser un foro efectivo de encuentro para la promoción de un entorno de paz y desarrollo. Al cumplirse un año de la repatriación de la Abuela Cueca, piedra sagrada de nuestro pueblo indígena Belmón en el estado de Bolívar, que luchó 22 años por sus esfuerzos globales de la UNESCO en esta dirección. El último año ha estado signado por los efectos nefastos de una pandemia que tomó desprevenido al mundo y que ha afectado todos los ámbitos del quehacer humano, incluidos, por supuesto, los sectores y disciplinas del arte y la cultura, revelando aún más las desigualdades entre el norte y el sur. Un fenómeno que, lejos de desplazarlas, legitima cada vez más las luchas de los pueblos en favor de un mundo de equidad y de justicia. Persiste la imposición de criminales bloqueos e ilegales medidas coercitivas unilaterales contra más de un tercio de la humanidad, incluyendo 30 millones de venezolanos, lo cual ha impactado gravemente al acceso oportuno y efectivo a medicinas, tratamientos, vacunas, servicios financieros, tecnologías e infinidad de recursos materiales e inmateriales, prácticas imperialistas que constituyen delitos de lesa humanidad al procurar sufrimiento en la ciudadanía y afectando, por supuesto, el ejercicio pleno de sus derechos culturales. Urge que esta Asamblea General se pronuncie con firmeza en favor de su total e inmediato levantamiento. Apostamos a que las fuerzas de la paz se impongan en aquellos centros del poder global donde se privilegien intereses mezquinos por encima de los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Estamos seguros de que sí es posible avanzar en medio de la diversidad hacia espacios superiores de convivencia solidaria y respetuosa entre civilizaciones diversas, animadas por la cooperación y el diálogo cultural en lugar del sometimiento, el exterminio o la dominación. La educación, la ciencia y la cultura son terrenos donde gobiernos y pueblos pueden avanzar resueltamente hacia lo que el cantor popular venezolano Ali I definió como una humana humanidad. Muchas gracias. Bien, allí tenía la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura Venezolana, Ernesto Villegas, esto ante el 75 periodo de sesiones de la ONU.